La reforma fiscal 2014 generó más ganas de beneficios para la prosperación. La formalidad de las empresas es una tarea que... La economía americana avanza... La propiedad de la maquiladora sigue siendo... La concentración de poder de mercado... La transparencia gubernamental... No es nada personal. Nada personal. Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son... Solo Negocios. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto en este jueves 9 de junio. Y pues, les recuerdo, ¿verdad? Que este espacio es para Utec Corderplex. Les damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por el espacio que nos brinda. Y a Arturo Galarza que se encuentra en los controles. Si gustan enviarnos algún mensaje o pregunta, pueden comunicarse al teléfono en cabina. Es el 656-613-1113. O enviar un mensaje por WhatsApp, el 656-281-2765. Y pues, como cada jueves, les comento que tenemos siempre, pues, novedades e información respecto a lo que en nuestra frontera acontece en el mundo de las capacitaciones, cursos, talleres, conferencias. Todos los eventos que se pueden presentar, ¿verdad? Para que puedan aprovechar y, pues, acercarse al mundo de la tecnología, de la educación. Que, pues, constantemente, pues, se generan cursos nuevos, conocimientos nuevos que hay que aprender para los jóvenes y niños de nuestra frontera. Y, pues, el día de hoy tenemos a una institución invitada, muy representativa de aquí, de nuestra frontera. En lugar del doctor, del licenciado Carlos Ernesto Ortiz, pues, nos acompaña el secretario académico de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el secretario Edgar Lara Enríquez. Bienvenido, doctor Edgar Lara. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, licenciada. La verdad es que es un privilegio y un gran honor poder estar con ustedes, compartir lo que hacemos en la Universidad Tecnológica y, sobre todo, pues, tratar de llegar a la población, a su auditorio, para que podamos difundir el esfuerzo que estamos haciendo con nuestros programas académicos en la Universidad Tecnológica. Muchísimas gracias y a la orden. Bueno, pues, tenemos por ahí la información, ¿verdad? Que están festejando el 23 aniversario de la universidad. Así es, efectivamente, esta semana, estos días, estamos cumpliendo 23 años, lo cual eso nos llega, Ana, de muchísimo regocijo, energía, de poder dar una retroalimentación y, sobre todo, fortalecer también nuestros programas académicos. Pero, bueno, pues, esta semana estamos, pues, con mantener largos, celebrando, no sin descuidar, por supuesto, las clases y el tema académico, pero seguimos festejando, hemos implementado una serie de actividades en lo que, lo cual, todos nuestros docentes, todos nuestros cuerpos académicos, nuestros alumnos están participando y, además, de manera mucho, muy intensa. Efectivamente, cumplimos 23 años, ya. A ver, doctor, pues, si nos puede platicar un poquito de historia, ¿verdad?, de los antecedentes de la universidad. ¿Cómo es que, cómo es que nace? ¿A partir de qué? Bueno, la universidad teológica, básicamente, nace a raíz de una necesidad concreta en el sector productivo, en base, incluso, a una necesidad de una política pública, de poder incentivar y crear técnicos y crear gente especializada y especialista en las áreas técnicas, en lo cual nace lo que se le conoce académicamente como TCU, que es el técnico superior universitario. Eso nace, obviamente, ya 23 años, en base a la propia necesidad, en base al propio desarrollo industrial que tiene la ciudad. Y, en base a esos programas y la propia naturaleza de la universidad, ha venido evolucionando. Obviamente, primero se evolucionó o se arrancó con los técnicos superior universitario. Posteriormente, logramos implementar, en base al éxito, en algunos años, logramos crecer hacia ofertar la continuidad de estudios de TCU, brincar a ingenierías y licenciaturas. Y, después de ese crecimiento y ese gran éxito que se ha tenido en la universidad teológica, hemos podido brincar o crecer, mejor dicho, hacia ofertar posgrados. Actualmente, tenemos dos posgrados, dos maestrías en las áreas de ingenierías. Y eso ha venido incrementando. Creo que es muy importante, licenciado, mencionarte que la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es la universidad más grande del país de las tecnológicas. Actualmente, contamos con ocho mil alumnos. Eso es importante y relevante mencionarlo, ya que la estructura o la naturaleza de las universidades tecnológicas están pensadas únicamente para contar máximo con tres mil alumnos. Obviamente, por su tema técnico. Nosotros tenemos ocho mil alumnos, lo cual eso implica el boom o el crecimiento o la demanda que tiene Ciudad Juárez en la necesidad que tiene la industria en promover y tener gente especializada, técnicos, y sobre todo especialistas en las ingenierías. Y por eso la universidad ha adecuado sus programas y ha obtenido ese crecimiento, en lo cual ahora, pues, con los veintitrés años vamos a crecer. Y si me lo permites, creo que valdría la pena mencionarlo, ya estamos por firmar un convenio para ofertar nuestro primer doctorado en la Universidad Tecnológica y eso se va a dar, pues, mención la próxima semana. Hay una convocatoria para firmar el convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila y estamos muy contentos porque eso lo estamos haciendo dentro del marco de las celebraciones de la Universidad Tecnológica. ¿Cuál es la especialidad que están pensando para hacer este doctorado? Qué bueno que me pregunto, Lenciana, creo que es muy pertinente tu pregunta y me das la oportunidad de platicártelo. Precisamente en base a nuestra fortaleza, nuestra área que es técnica, contamos con ingenierías dentro de la universidad, nuestra fortaleza son precisamente las ingenierías, y debido a eso, nuestro doctorado que vamos a ofertar es el doctorado en Administración y Alta Dirección en Gestión Tecnológica. Si bien tenemos un enfoque de expertos técnicos y ingenieros, nos hace falta contar con especialistas y formar a nuestros cuerpos docentes para que nuestros ingenieros también tengan las competencias para gestionar todo el desarrollo tecnológico, para desarrollar toda la parte técnica y sobre todo vincularnos más fuerte con el sector productivo y con el sector industrial, y es por eso que nuestra área terminal del doctorado será la gestión tecnológica. Me imagino que es para, sí, claro, para proyectos, ¿verdad? En manejar el personal en proyectos de desarrollo. Es correcto. Actualmente tenemos en la universidad 18 laboratorios, en lo cual tenemos laboratorios de mecatrónica, de mantenimiento, de soldadura. Hace poco acabamos de inaugurar un laboratorio nuevo que es el de soldadura especializada para tablillas electrónicas. Tenemos laboratorios en Python. Nuestra gama es muy amplia. Son 18 laboratorios, en lo cual esos 18, bueno, pues están especializados en las áreas técnicas, en las áreas productivas. Y por lo tanto, tenemos un laboratorio de robótica. Y precisamente toda esa gestión de desarrollo técnico, con un doctorado con esta calidad, nos va a venir a fortalecer al desarrollo de proyectos productivos, proyectos enfocados al sector industrial. Y también formar mayor gente especializada, no únicamente para el desarrollo tecnológico, sino para gestionar estratégicamente el desarrollo tecnológico y contribuir con mayor medida hacia el desarrollo industrial que necesita esta ciudad. Doctor, ¿cómo ha sido el desarrollo, precisamente, la evolución dentro del sistema educativo de la Universidad Tecnológica? Bueno, el proceso de desarrollo, incluso comentarte que ha venido evolucionando de una forma mucho muy interesante. Al grado de que en este momento, cuando nos hacen el favor de hacernos la invitación para ocupar esta posición de la Secretaría Académica, incluso con el señor rector, con su liderazgo, hemos diseñado en este momento un plan de desarrollo académico dentro de la universidad. Ese plan de desarrollo nos ha permitido gestionar y generar procesos académicos, pero no únicamente eso, sino que nos permite ir formando cuerpos, ir formando estrategias y estructuras que nos permitan desarrollar académicamente a nuestros docentes y a nuestros propios programas. Actualmente estamos corriendo en este momento dos certificaciones en nuestros programas académicos, uno tiene que ver con la carrera que tenemos de protección civil y otra carrera en enfermería, perdón, en terapia física. Estamos corriendo ese proceso de certificación, no sin antes mencionar que la propia universidad ha culminado con éxito su proceso de certificación en instituciones educativas. Por lo tanto, el proceso de crecimiento y desarrollo académico es constante, es firme y sobre todo con un proceso de retroalimentación constante a través de un concepto que se llama AST, que no es otra cosa nada más que un análisis situacional del trabajo. Ese análisis situacional del trabajo lo hacemos con el sector productivo y el sector productivo nos retroalimenta cómo ir modificando nuestra currícula y cómo irnos adaptando con mayor rapidez a las necesidades actuales del sector industrial. Vale la pena mencionar que eso lo hacemos constante porque nuestro modelo educativo nos permite o está estructurado que tenemos un 70% práctico y un 30% teórico. Es decir, el 70% de nuestros alumnos están enfocados completamente en los laboratorios. Es decir, en la práctica constante, en la práctica, en el contacto directo con las máquinas, con la tecnología y eso nos ha permitido ir desarrollando y adaptarnos mucho más rápido con el sector productivo y adaptar nuestro proceso de desarrollo académico. Una pregunta, ¿este análisis situacional del trabajo, ustedes ese análisis lo realizan en base a la industria maquiladora? ¿También están considerando a las pymes? No únicamente lo hacemos en base a la maquiladora, lo hacemos en base a la propia necesidad de cada carrera. Actualmente tenemos 12 carreras. Por ejemplo, tenemos la carrera de ingeniería fiscal y contaduría. Ahí particularmente nosotros hacemos una convocatoria, no únicamente con el sector empresarial, las pymes, sino también convocamos a los organismos como especializados, como el Instituto de Contadores Públicos, incluso con empresas, contadores, etcétera, para ir analizando cómo podemos ir adecuando nuestros programas académicos. Pero en el caso de otras materias o digamos otras carreras mucho muy especializadas, como en el caso de tecnologías de información, pues ahí es otra la convocatoria que tenemos que hacer para que nuestros programas académicos estén enfocados directamente al usuario, a la empresa, a quienes están innovando incluso en el sector. Y eso nos permite que entiendan. ¿Me permite un momentito? ¿Vamos a un corte y regresamos? Con todo gusto. Gracias. Mientras, pues le comento que estamos en vivo en redes sociales. Nos están escuchando y viendo. Así es que, pues ahí podemos retomar un poquito del comentario que hizo, ¿no? De esta metodología que utilizan ustedes para determinar, ¿verdad? Lo que se requiere precisamente, pues en el campo laboral aquí en nuestra frontera. Correcto, sí, efectivamente, como mencionaba, en base a los distintos requerimientos de las carreras, es cuando nosotros convocamos al sector productivo o a los usuarios, mejor dicho, que son, por ejemplo, en el caso de la materia de protección civil, pues convocamos a los usuarios de protección civil, incluso a maquiladoras, concretamente en las áreas de emergencia, en las áreas de control, de siniestros, etcétera, etcétera, que son los que retroalimentan y fortalecen y evalúan nuestros programas académicos y además nos recomiendan qué adecuación tenemos que estar haciendo con nuestros programas académicos. Esto es muy importante porque, insisto, el 70% de nuestro programa académico es totalmente práctico. Y además, los últimos cuatrimestres antes de egresar, los alumnos tienen que cubrir una estancia, estancia en el sector productivo o estancia con las empresas para que sean las empresas quienes evalúen la formación práctica de los alumnos. Eso nos permite tener una flexibilidad enorme y además un crecimiento y retroalimentación muy práctica, muy enfocada a las necesidades reales. Yo creo que es una parte de la diferenciación, ¿no? De la universidad tecnológica. Correcto. Esa flexibilidad para la gente que trabaja que puedas continuar con su preparación formal. Así es, hay una flexibilidad enorme. Además, nos estamos 100% enfocados al sector productivo. Nuestros propios horarios nos permiten adecuarnos a las propias necesidades del sector productivo y sector empresarial. Tenemos programas académicos que son desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por ejemplo. Y ahí, a partir de ahí, pueden ir a trabajar. No decir que hay otras universidades que salen a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde y ya se complica mucho poder llegar a un horario específico para cursar en la tarde o trabajar en la tarde. Nosotros tenemos hasta la 1 de la tarde el primer turno y luego ya lo liberamos para que vayan a estudiar, a trabajar. Y viceversa, los que trabajan, nosotros iniciamos el cuatrimestre, las horas, a partir de las 5 de la tarde, y eso le da mayor flexibilidad a la gente que trabaja para que pueda armonizar perfectamente sus actividades. Ok, bueno, pues ya regresamos aquí con nuestros radioescuchas y como comenta el doctor Lara, ¿verdad? Pues la flexibilidad de los programas académicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez pues están precisamente diseñados, ¿verdad? Para que toda la población activa, laboralmente activa, ¿verdad? pueda incorporarse a estos programas. Así es, efectivamente. Si me permite, Elencia, también parte de esa flexibilidad es que actualmente estamos lanzando la convocatoria de nuestras dos maestrías, la maestría en Ingeniería de Sistemas Industriales Sustentables y la maestría en Logística y Negocios Sustentables. Estas dos maestrías las estamos ofertando en una modalidad mixta. ¿Qué significa? Que esa modalidad mixta la vamos a cursar viernes y sábados y además un porcentaje de esa currícula, ese viernes y sábado es de manera presencial y un porcentaje de la currícula va a ser en línea, entre semana. Eso le permite una flexibilidad enorme al trabajador, a la gente que está en la industria. Y además ya en las modalidades que hemos pasado por el tema de pandemia nos obliga a las universidades a adaptarnos inmediatamente a las tecnologías, a lograr abrazar inmediatamente y adecuarnos los programas a estas necesidades y a utilizar la tecnología a nuestro favor, como estas maestrías. seguirán siendo presenciales porque el tema presencial pues es un tema fundamental. Sin embargo, estamos incorporando ya en este momento las modalidades mixtas como el tema virtual y también la presencia de alguna forma académica virtual para poder resolver o poner tareas o revisar dudas y poder tener incluso la revisión de alguna otra materia de manera virtual y poder interactuar en estas nuevas normalidades, en estas nuevas modalidades que, insisto, ahora son mixtas. Estamos obligados todas las universidades a adaptarnos de manera inmediata en esto. Sí, pues eso es parte de cómo ha evolucionado la universidad, de que, como comentaba en un inicio, que empezaron con la técnico superior universitario con esa modalidad y luego brincaron a las ingenierías. Ahorita pues ya tienen certificaciones que debe, ha de ser diferente una certificación a obtener una ingeniería, ¿no? Nos podría comentar cuál es la diferencia. Claro, por supuesto, efectivamente. Nosotros somos incluso un centro de evaluación. Somos un centro certificador donde contamos con procesos de certificaciones en base a varios estándares que deben conocer. Ese proceso es totalmente diferente a un proceso escolarizado, reglado dentro de la universidad a través de algún programa académico. El proceso de certificación, pues hay que, lo norma precisamente el conocer en base a ciertas competencias que tiene que cubrir la persona aspirante a lograr una certificación, se le otorga un curso, se le otorga una formación, no de manera escolarizada, sino en base, como si estuvieran acudiendo a un curso, y en base a ese curso se le hace una evaluación y se le certifica. Cualquier persona que tenga interés en estos procesos de certificación que contamos con la universidad puede inmediatamente acercarse al departamento de vinculación de la universidad tecnológica para solicitar información y además solicitar el listado de los certificados que podemos ofrecer donde podemos apoyar de manera importante a aquellos que, sobre todo aquellas personas que tienen unas habilidades muy buenas, que son expertos, que la propia vida y la propia experiencia les ha dado, pero no cuentan con un título, que no cuentan con un certificado, que no cuentan con una herramienta para demostrar ante una empresa o al sector productivo que cuentan con las competencias. Este proceso de certificación le otorga un diploma o le otorga un certificado que certifica su competencia y eso a partir de ahí, bueno, pues se le empiezan a abrir mucho las puertas a estas personas que logran obtener habilidades. En la práctica, ¿qué tanto se considera precisamente estas certificaciones aquí en nuestra frontera? Yo he escuchado que en el centro sur de nuestra república, ¿verdad? Sí tienen más solicitud. ¿Aquí en la frontera se tiene conciencia por parte de las empresas en solicitar este tipo de certificación? Sí, hay una, yo creo que hay una clara conciencia no únicamente de las empresas, sino también de las personas que necesitan un papel o necesitan certificarse en alguna competencia. Pero creo que la pregunta que hace la licenciada es muy interesante debido a la propia coyuntura regional en la que estamos y con la que hemos venido evolucionando, porque no dejamos de estar presente en un entorno industrial, no dejamos de estar en un entorno de desarrollo de maquiladora. El 65, 67% de la población económicamente activa está en la industria maquiladora de exportación y es importante mencionar que en el caso de la universidad tecnológica, el grado y porcentaje de colocación de nuestros alumnos en el sector maquilador es un 80% de todos nuestros egresados. Es decir, de nuestra población que está egresando, el 80% ya sale con empleo en el sector industrial. Eso implica la demanda inmediatamente que tiene el sector industrial con la universidad tecnológica y eso implica de que la universidad y sobre todo el sector productivo empieza a demandar particularmente los programas de TCU de manera importante, porque al momento de un joven que obtenga un certificado o un diploma de técnico superior universitario le permite inmediatamente insertarse en el mercado laboral, inmediatamente. Porque en caso de dos años inmediatamente obtiene un diploma que lo avala como un técnico superior universitario. Le permite incorporarse al sector productivo y ese mismo incorporación le da mayor oportunidad. Permítame. No, no se escucha. Sí. Entonces, eso nos permite inmediatamente integrarnos en el mercado laboral. Eso implica que efectivamente la maquiladora nos tiene mayor interés en el proceso de TCU y de ingenierías. Eso no implica eso y tampoco exime de que no, hay una gran demanda en los procesos de certificaciones, en los procesos que nos permite las empresas incluso los técnicos y la misma maquiladora manda a sus docentes, a sus técnicos, a sus ingenieros a lograr una certificación en algunos procesos específicos y ahí también hay una gran conciencia de la industria maquiladora al sector productivo para que sus propios técnicos, sus propios ingenieros obtengan certificaciones específicas. Eso está, sí, pues es muy interesante, ¿verdad? Entonces podría decirse que uno de esos logros o beneficios que ofrece la universidad tecnológica precisamente, pues claro, es avalar ese conocimiento. Efectivo, efectivamente, una vez que se otorga un certificado, certifica, precisamente como su nombre lo indica, las competencias o las habilidades para cumplir una función específica y es un diploma, un certificado, avala esas habilidades adquiridas por parte del estándar, porque es un estándar que está en base a un proceso que rige el CONACER y en base a ese estándar se le evalúa y se le otorga un certificado. Muy bien. Una pregunta, doctor, no sé si la universidad la que se ubica en el ANAPRA, en Rancho ANAPRA, ¿es parte de la misma universidad tecnológica o es otra institución? Es una institución hermana, no depende de nosotros, ellos tienen sus propios procesos, sin embargo, bueno, es una institución hermana en la cual colaboramos siempre, estamos integrados y que siempre estamos colaborando de manera permanente, pero no depende de la universidad tecnológica de Ciudad Juárez, ellos tienen su propia autonomía. y comentaba que para el doctorado, ¿verdad? Es, ustedes hicieron la vinculación con la universidad de Coahuila. Con la universidad autónoma de Coahuila, este, el martes de próxima semana estarán ya con nosotros para poder lograr este convenio, iniciar el proceso de convocatoria, nosotros hicimos el enlace, como lo hemos estado haciendo con varias instituciones, hemos iniciado toda una serie de vinculación estratégica con el sector productivo, no únicamente lo hemos hecho, ahorita actualmente estamos corriendo un proceso con un doctorado con el colegio de Chihuahua para formar doctores en investigación, estamos en pláticas para también tener un doctorado en tecnología con la universidad autónoma de Ciudad Juárez y hemos venido desarrollando programas y estrategias para fortalecer aún más nuestros nuestros programas académicos, actualmente tenemos un convenio para estudiar el doctorado en administración con la universidad autónoma de Chihuahua, es decir, estamos abriendo inmediatamente las oportunidades a todos nuestros docentes para que se fortalezcan y además es un interés muy importante de la universidad tecnológica de contar con más doctores y mayores cuerpos certificados y de mayor rigor académico para fortalecer nuestros programas académicos. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. bueno, pues, este mientras comentamos aquí, ¿verdad? Y seguimos en redes sociales las personas que nos ven o que nos escuchan pueden enviarme mensaje en cabina al teléfono 656-613-1113 o enviar por WhatsApp al 656-281-2765 cualquier duda que tengan pueden hacérsela aquí al doctor Lara que nos acompaña, ¿verdad? festejando el 23 aniversario de la universidad tecnológica y en esos años doctor ¿cómo ha crecido o cómo inició con cuántos alumnos o cuántos este con cuántas carreras ya ha crecido claro a lo largo de estos años, ¿no? Sí, efectivamente ha crecido bastante yo me hacen el favor de invitarme a partir de de noviembre el año pasado no me tocó la historia de la propia universidad pero yo recuerdo cuando esta universidad fue iniciando con los primeros programas se inicia con con los con pocos programas enfocados al a TCU al técnico superior universitario y la verdad es que ahora que me he puesto yo a revisar y ver de cómo hemos venido la verdad es que ha sido con muchísimo tesón y con muchísimo compromiso de los docentes en venir a fortalecer y a generar rigor académico para ir abriendo poco a poco más programas académicos y que nos autorice la Secretaría de Educación Pública y y poder tomar el tomar el reto de de brincar o de crecer de pasar de técnico superior a ingenierías y luego de ingenierías a posgrados y ahora que estamos tomando el reto importante de brincar a un doctorado la verdad es que el compromiso de los docentes del compromiso de de todo el personal administrativo profesorado alumnos incluso pues es el que nos ha dado esta fortaleza de poder tener mayor rigor y además animarnos a a fortalecer y dar estos pasos importantes de fortalecer y generar mayores técnicos y mayores ingenieros especializados en tecnología yo creo que hay un tema importante el sector productivo cada semana está aquí con la universidad en reuniones si no es un tema en específico si no es el tema de ciberseguridad es el tema nanotecnología el tema de mecatrónica el tema de tecnología de información de un software específico de mantenimiento siempre hay un personal de la maquiladora o del sector productivo cada semana en la universidad viendo impulsando revisando convocando para integrarnos más y bueno y eso le da una gran una gran fortaleza pero sobre todo nos compromete cada vez más a poder fortalecernos y ofrecer ofrecer mayores programas académicos de mayor calidad ok bueno ya regresamos aquí al aire ¿verdad? y como comenta usted precisamente se han estado pues desarrollando más más planes y para poder atender la demanda de la industria aquí en nuestra región y claro que pues esos han han formado esos planes de de mejora ¿no? ¿cuáles son los objetivos o las metas a futuro que tiene la universidad? bueno la verdad es que la universidad en su conjunto tiene los objetivos de fortalecer y crecer con mayor calidad académica y sobre todo poderse posicionar como una de las primeras opciones en la de la región en el desarrollo tecnológico en las áreas técnicas eso es uno de los grandes objetivos pero de ahí se desprenden varios objetivos particulares desde el punto de vista académico desde el punto de vista incluso ahorita actualmente estamos desarrollando impulsando fuertemente el tema de internacionalización de la universidad actualmente contamos gente en Francia en este momento alumnos que se encuentran becados en Francia estamos impulsando y estamos muy contentos porque en semanas quizá meses anteriores logramos tener en la universidad tecnológica al cónsul de Canadá en México aquí en la universidad platicando sobre los convenios y eso nos permitió a que actualmente nos han aceptado tres alumnos de distintos programas a que vayan a la universidad de Regina en Canadá y que ya están próximos a irse y eso hemos logrado empezar a abrir nuestra oferta y sobre todo nuestros programas a vincularnos con el área de internacionalización eso nos pues obviamente nos pone muy contentos y sobre todo nos da la gran calidad que tiene la universidad tecnológica y además los distintos convenios que tenemos ya con nuestras universidades que son nuestros grandes aliados como la universidad de UTEP que constantemente tenemos vinculación con otras universidades en Estados Unidos que son nuestros grandes aliados y que hemos venido a impulsar incluso actualmente hemos firmado un convenio con una de las grandes firmas en Estados Unidos de contadoría la contadoría la firma Jensen para que sean nuestros aliados estratégicos para que nuestros alumnos de contadoría puedan capacitarse y hacer estadías dentro de esta firma internacional para aprender no únicamente la contabilidad mexicana sino contabilidad americana dentro de las compañías americanas eso ha venido fortaleciendo y una de las grandes fortalezas de esto es que nos han aceptado ese convenio por el nivel tan alto y exigente el inglés que tienen nuestros alumnos actualmente nuestros alumnos incluso para poder regresar nuestros programas académicos tienen que lograr una certificación al menos de B2 para poder regresar eso es una garantía de que nuestros alumnos cuentan con las competencias para poder insertarse en el mercado laboral con el idioma inglés está muy está muy interesante en esto en este periodo de pandemia estos dos años cómo se compensó la práctica porque comentaba usted no que el 70% es práctico de las carreras cómo se compensó son dos años en los que pues si hubo suspensión qué fue lo que implementó la universidad para que los chicos practican acabas de hacer una pregunta de los 64 mil millones de pesos porque fue un reto importantísimo lograr adecuar los programas y lograr establecer los mecanismos que nos permitieran seguir operando bajo ese esquema yo creo que tengo que reconocer muchísimo a nuestros docentes que gracias a ellos hemos podido superar este proceso y además llevarlo con éxito al grado de que incluso logramos los convenios establecidos con las propias empresas para que nos permitieran hacer que sus propias estadías fueran virtuales con las propias empresas incluso la misma empresa no lo pedía no lo solicitaba es decir pues si te recibo pero ahorita la situación o cumples el protocolo exigente de nuestra empresa entonces ya le solicitamos al chico y si el chico aceptaba cumplir esos protocolos pues hacíamos el convenio pero aquellos que tanto la empresa el alumno veíamos no factible estar de manera presencial pues hacíamos el enlace para que nuestras estancias y nuestras prácticas fueran de manera virtual al grado de que la propia universidad desarrolló un sistema que se llama CICE en base CICE es un proceso de gestión interna de la propia universidad donde en base a ese sistema de gestión pudiéramos inmediatamente a través de plataformas como se lo indica gestionar estratégicamente no únicamente la universidad sino nuestro proceso académico y nuestro proceso de estancias y nuestro proceso de gestión interna con nuestras empresas ese sistema es la que nos permitió evolucionar y nos ha permitido estar adaptados en ese proceso no sin antes también declarar con los propios convenios en que aceptaran las empresas y la propia universidad y la parte académica en aceptar que la propia universidad fuera de catalogada una estancia académica para que aquí pudieran establecerse a través de nuestros esquemas académicos la propia estancia que las empresas requerían para poder dar cumplimiento a ello fue un reto interesante mucho muy importante al grado de que este año teníamos retos importantes y regresamos al cien por ciento nosotros implementamos un programa establecemos un comité COVID que logró establecer los lineamientos primeramente iniciamos este año con una apertura del quince por ciento de nuestra población estudiantil posteriormente en base a ciertos indicadores nos permitieron crecer al treinta por ciento evaluamos constantemente y en base a esos indicadores crecimos al cincuenta y ahora a partir de este cuatrimestre estamos al cien por ciento en nuestra población estudiantil imagínate licenciada ocho mil alumnos en un solo campus su proceso de gestión es complicado y el setenta por ciento se encuentra en los laboratorios solamente un dato el día de hoy nada más un solo edificio que cuenta con laboratorios hay cerca de mil personas mil alumnos en los laboratorios en el proceso académico de desarrollo ahorita en este momento el día de hoy imagínate la integración de eso es complicado entonces pero bueno hemos desarrollado esquemas hemos desarrollado incluso un sistema que se llama aulas rotativas para permitir que ese proceso rotativo no estén constantemente reunidos todos los alumnos sino que vayan rotando y nos permita tener movilidad y sobre todo este amplitud y que nos tengan un contacto físico permanente y eso es es importante verdad para que puedan este pues los chicos desarrollar esas habilidades y destrezas manuales que se requieren pues un mecatónico necesita estar utilizando la herramienta haciendo trabajo de campo ¿no? así es efectivamente de hecho ahora en Semana Santa la propia universidad entra en un periodo de vacaciones y la propia universidad permite que entremos en un proceso que le llamamos sábados de recuperación es decir venir a trabajar los sábados para recuperar esos tiempos de vacaciones y lo que implementamos en el área académica es que esos sábados de recuperación eran empezar a traer o regresar aquellos chicos que sobre todo que están en el cuarto cuatrimestre que le faltaban prácticas a los alumnos lo regresamos los sábados para que estuvieran en los laboratorios para recuperar esos tiempos de pandemia logramos también los alumnos que quisieran no era obligatorio pero logramos tener más de mil ochocientos alumnos en los laboratorios los sábados cuatro sábados de forma escalonada para atender el rezago en las prácticas de laboratorios y eso fue un gran éxito y además ese programa llegó para quedarse porque nos implementó y logramos evaluar en tan solo cuatro semanas un crecimiento en prácticas y un crecimiento en formación práctica de manera importante fíjate nada más en cuatro semanas más de mil ochocientos alumnos en laboratorios pues si es un es un reto precisamente para poder alcanzar ese grado de de madurez y de destreza de que se requiere ¿no? en una en una carrera pues si es si es bastante increíble y pues que bueno que que tienen esa disponibilidad de poder ofrecer a estos chicos ese espacio y que recuperen ¿no? así es un reto importante aquí es donde yo resalto muchísimo a nuestro talento a nuestros docentes a nuestra gente comprometida que con su talento logró diseñar sistemas esquemas simplemente hablar sobre un esquema y una estrategia de aulas rotativas no es sencillo requiere una habilidad organizacional muy importante de planeación imagínate nada más tener ciento ochenta y siete grupos rotando constantemente al mismo tiempo es una habilidad importante que nuestros docentes desarrollaron y que es una de las fortalezas con las cuales ahorita en este momento contamos pues si está muy interesante y con respecto a este a los doctorados que que van a que se van a desarrollar verdad que están en precisamente ahorita en incubadora el objetivo que podría decirse es ustedes pretenden impulsar más la investigación en nuestra frontera de las cuestiones tecnológicas que es lo que que se busca desarrollar con estos doctorados te agradezco muchísimo la pregunta porque me das la oportunidad de platicarte un poco lo que estamos haciendo en eso efectivamente una de las estrategias importantes que tenemos en la universidad es impulsar el tema de investigación el tema de investigación aplicada en base a nuestra naturaleza en la universidad pues si tenemos que hacer si ahí es importante la investigación básica pero nuestra naturaleza como universidad tecnológica tenemos que estar enfocados en la investigación aplicada y eso nos ha venido a establecer una estrategia que si ya en este momento poder fortalecer nuestros cuerpos académicos que actualmente contamos con 12 cuerpos académicos y queremos crecerlos inmediatamente para ello necesito cuando menos tener lo doble de doctores que tiene la universidad para que me permita no únicamente iniciar un proceso de investigación que actualmente hemos ya lanzado los coloquios de investigación a través de una de una estrategia que le hemos llamado CITAF que es investigación de la frontera y además el tema de los seminarios de investigación que estamos implementando pero más allá de eso es que necesitamos formar más doctores en la universidad que detonen la investigación pero además detonen los proyectos productivos y la gestión tecnológica con el sector productivo una vez que logremos esos proyectos tecnológicos de a partir de ahí nace la investigación o se integra la investigación pero debemos de fortalecer mucho y por eso hemos logrado o planteado de que si ya tenemos somos fuertes en las áreas tecnológicas es importante tener una habilidad o una formación en gestión tecnológica a través de la dirección estratégica y por otro lado el doctorado en investigación para hacer para fortalecer a nuestros docentes en el área de investigación a través del doctorado en investigación del colegio de Chihuahua y además cerrar con el broche de oro con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el doctorado en tecnología esas cuatro áreas nos van a permitir fortalecer muchísimo y además crear los cuerpos multidisciplinarios en términos de investigación y desarrollo de proyectos que van a venir a fortalecer algo que la universidad llama los servicios tecnológicos a través de los servicios tecnológicos con estos cuerpos docentes especializados en las áreas técnicas y de gestión nos va a permitir no únicamente fortalecer nuestras áreas de investigación nuestras áreas de académicos sino también la parte productiva además en este momento nuestra revista científica inició ya un proceso de renovación de fortalecimiento de nuestro rigor académico al grado que hemos modificado su estructura para darle mayor rigor en lo cual vamos a hacer la solicitud para ingresar al CONACYT para que en base al CONACYT pueda ser avalada nuestra revista científica que actualmente es actualmente está indexada esa revista entonces hemos venido fortaleciendo esas áreas bueno vamos a un corte y regresamos en un par de minutos bueno seguimos aquí en las redes sociales y comentaba verdad de lo que es estos operados en investigación como que podría investigarse que tema podría investigarse aquí en la frontera para la que no tenemos hay muchos temas que se pueden investigar yo creo pero aquí el tema es más importante el tema de la investigación aplicada en nuestro caso por ejemplo un tema muy importante y además muy demandado en el sector productivo es por ejemplo el tema de los los materiales el tema de los materiales por ejemplo un tema de nanotecnología que es importante ahí como qué tipos de materiales con qué lesiones con qué estructuras de qué forma podemos darle mayor resistencia a un material para generar algún producto o un proceso bueno pues se requieren investigaciones obviamente se requieren áreas técnicas muy sólidas pero también se requieren metodología de investigación para entrar en un proceso científico y además que pueda entrar a un proceso arbitrado proceso arbitrado que le dé rigor académico y rigor científico pero eso es tan solo un ejemplo hay muchísimas investigaciones por ejemplo en el tema en el tema de las áreas médicas que la contamos de protección civil las áreas de terapia física nuevas técnicas nuevas herramientas etcétera etcétera las áreas de contadoría qué tipo de herramientas o qué tipo de impactos fiscales o administrativos en base a la política pública incluso en el tema hoy actual del tema de la transición digital en las áreas de ciberseguridad qué tipo de investigaciones o qué tan fácil o qué factores son los adecuados para lograr insertar o generar los mecanismos de adopción de la transición digital en las empresas o qué mecanismos tendríamos que implementar para impulsar mayores competencias de las generaciones para lograr mayores procesos productivos ahora sí que la variante es mucha y el abanico se abre por eso el tema de investigación es fundamental porque el tema de investigación inmediatamente acota y enfoca hacia un proceso muy específico y para eso bueno pues claro que se requieren bastantes recursos para poder solventar el costo de una investigación sí efectivamente cuando se estudia un doctorado bueno pues el tema la propia investigación la propia tesis va dentro del proceso escolarizado donde tiene que demostrar el alumno que tiene las competencias para demostrar una tesis comprobar una hipótesis y defenderla pero una vez que ya estén en el proceso de investigación aplicada con las empresas bueno ahí donde entran los convenios con el sector productivo para lograr los digamos los convenios o los procesos juntos para crear los cuerpos multidisciplinarios con la empresa para desarrollar juntos de investigación qué le tocaría a la empresa bueno pues financiar la investigación qué le tocaría a la universidad poner a los especialistas y hacer una un esquema de ganar-ganar en donde la propia universidad crece en su conocimiento para seguir difundiendo y la empresa bueno pues crece en su mejores métodos mejores herramientas mejores productos dos ciclos sí eso es muy importante para precisamente el desarrollo ¿verdad? y pues ya como es nuestro último segmento doctor que cómo está festejando ahorita la universidad cuáles son los eventos que que se van a realizar o se han realizado en este festejo de los 23 años de la fundación de la universidad bueno pues primeramente hemos venido iniciar una serie de actividades el día de hoy incluso se llevó a cabo una un rally académico donde convocamos a todos nuestros alumnos de las diferentes carreras a que pudieran concursar entre ellos en base a ciertas preguntas académicas no muy rebuscadas ni muy complicadas sino que entrar en un proceso de competencia también tendremos una celebración de alguna algún corte de pastel o de celebración de pastel con todo el personal de la universidad también contaremos con alguna alguna actividad de poder lograr integrar a los a los alguna fiesta con nuestros docentes con nuestros alumnos incluso hasta con el sector productivo que lo estamos invitando y lo estamos convocando a que celebre con nosotros también tenemos una carrera una carrera que el día el fin de semana se va a celebrar donde incluso los invitamos a que se integren con nosotros a que entremos a competir y una serie de actividades que no hemos venido también no las que no hemos querido hacer ni académicas ni enfocadas sino que fueron unas actividades lúdicas para poder darle una mayor frescura y una mayor integración tanto pues humana ¿no? en la propia universidad la convivencia en una universidad es muy importante para fortalecer el vínculo generar un ecosistema académico y sobre todo generar un ambiente positivo muy virtuoso que nos permita generar mayor integración con nuestros docentes nuestros alumnos y hemos bueno pues en base a eso hemos venido promoviendo muchas actividades y considero que pues sí la y que la población ¿verdad? conozca pues todos los beneficios todo lo que está produciendo la universidad tanto en conocimiento como en en el servicio que que puede ofrecer a la comunidad si tenemos varios servicios que la propia universidad ofrece la propia comunidad incluso estamos a punto de abrir nuestro servicio o o reaperturar nuevamente nuestro servicio de terapia física a la población contamos actualmente con un centro de terapia física en la universidad donde dábamos servicio y que lo vamos a reaperturar es muy importante que la comunidad lo sepa donde pueden venir a la universidad a través de este centro todas aquellas que necesiten alguna terapia física dentro del centro de la universidad va a estar abierto a la población incluso actualmente hay varios actividades que tenemos tenemos un despacho incluso interno con los propios alumnos y docentes para poder ofrecer consultoría y asesoría fiscal para pymes para profesionistas para empresas que necesiten apoyo ahora con sus impuestos ahora con la constancia fiscal que andamos todos corriendo con ese tema ¿no? y pero hay varias actividades que están abiertas a la comunidad que incluso los invitamos para que se acercen a la propia universidad incluso hemos sido la universidad tiene una gran conciencia social hemos sido el primer centro de vacunación del estado ahora con el tema COVID la universidad tecnológica ha sido de forma permanente un centro de vacunación incluso ahorita actualmente tenemos contamos con con las instalaciones de la entrega de placas por parte del gobierno del estado hay una gran conciencia de la universidad para apoyar integrarse con la comunidad y lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir fortaleciendo nuestras actividades y nuestras nuestros propios programas los vamos a estamos abriendo a la comunidad para poder brindar el servicio y brindar la conexión que requiere nuestra gente y nuestra comunidad tanto social y académica y estudiantil muy bien bueno pues entonces este ya estamos por terminar aquí nuestro programa las personas que pues se interesen ¿no? en participar en estas actividades en donde se tienen que dirigir o donde pueden consultar la información pues muy importante pueden entrar a la página de la universidad tecnológica ustedes ahí directamente pueden entrar a poder vincularse o bien pueden marcar los teléfonos 649-0608 o el conmutador 649-0600 ya sea la extensión 3830 o 3819 para que les den mayor información o pueden consultar la página de la universidad o a través de nuestras redes sociales de la universidad tecnológica ahí constantemente estamos difundiendo información poniendo nuestros contactos y lo que ustedes consideren conveniente con todo gusto estamos a la orden para que nos acompañen conozcan la universidad constantemente tenemos visitas de las preparatorias a través de visitas guiadas y también no necesitan venir pueden venir ustedes directamente a conocer incluso si desean conocer nuestros 18 laboratorios con todo gusto estamos a la orden muy bien los periodos para para admisión están ahorita activos en este momento estamos corriendo el proceso de admisión donde iniciamos a partir 16 de mayo nuestra apertura de fichas culminamos el 23 de junio para que podamos estar recibiendo nuestra los interesados déjame decirte que somos una de las universidades más accesibles para cursar una carrera universitaria 400 pesos la ficha es muy barato muy accesible con respecto a otras universidades incluso nuestro cuatrimestre son únicamente 2.222 pesos mucho muy accesible hacia otras que tienes que pagar lo doble o lo triple para poder ingresar a una carrera universitaria con nosotros únicamente son 2.222 pesos y con el costo de ficha de 400 pesos bueno pues ya oyeron nuestros radioescuchas ahorita están en periodo de poder sacar su lugar para el examen se aplica el examen en qué fecha se aplica doctor en este momento no tengo aquí la fecha pero con todo gusto se lo puedo se lo puedo programar ahorita para mandárselo pero ahorita en este momento una vez que culminen las fechas el 23 de junio se empiezan a programar ya los exámenes bueno de todos modos ahí para la gente que esté interesada ¿verdad? entren a la página de la universidad tecnológica vean las carreras que ofrece cuál es el el campo de acción el perfil de cada carrera ¿verdad? para que se ubiquen bien qué es lo que lo que desean lo que lo que les llama la atención y lo que pueden desarrollar sobre todo ¿no? y pues es muy bueno muy buena temporada ¿verdad? para poder consultar y decidirse a a superarse para poder tener y obtener una licenciatura una ingeniería o una certificación las certificaciones me imagino que son siempre constantes ¿verdad? son constantes y abiertas y correctas bueno pues le agradezco mucho doctor por habernos acompañado esta tarde aquí en el programa de solo negocios radio en el espacio de Utec Border Flex y pues a todos los radioescuchas les doy las gracias por acompañarnos y recuerden que cada jueves pues tenemos siempre una invitado una institución o alguna organización que pues lo que intentamos ¿verdad? es de que se conozcan todas las opciones para que ustedes pues tengan ese abanico de posibilidades conozcan lo que tenemos en nuestra frontera y pues se apliquen ¿verdad? siempre a estarse preparando a estarse superando y esto claro que va a tener repercusiones en su vida familiar profesional y claro que en nuestra vida ya como comunidad fronteriza con todo gusto estamos a la orden bueno pues muchas gracias nos vemos hasta la próxima hasta luego hasta luego gracias gracias